Me acabo de dar cuenta que no estoy grabando... ¡Cubo, por favor, deja de cometer tantos fails! Deja de cometer... Bueno, chicos... Voy a hacer la presentación de nuevo ya que... ¡Aaah! 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 ¡No estaba grabando! ¡Oh! ¡No estaba grabando! ¿Me crees eso? ¡No está...! ¡Aaah! Voy a explotar, se los juro, voy a explotar en este momento. Bueno, al menos llevaba nomás como dos partidas. Eran dos muy buenas partidas. Que una la había ganado. Pero bueno, ni modo. Ni modo. El que se agüita, pierde. Así que no me voy a agüitar. ¡Uy, casi me mato solo! Pero te vamos a ir para arriba. Así que nada, chicos, vamos a hacer la presentación como si fuera el inicio del video, ¿va? ¡Ala, ala, ala, ala! Esos vatos están peleando a muerte. Obvio, ¿no? Ni modo que se estén peleando a besos. Pues no. A ver, tú. ¡Tú, tú, tú, tú! Sí, tú, 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 tú. Por favor, te vas, te vas desavacu... Desava... Des... Desvacuas... Desavacuas... ¿Cómo se dice? Vas... Desa... Desavacu... Des... Desagüen... No, desagüar es otra cosa. De... Evacúen la zona. Evacúen la zona. Así se dice. Háganse para allá. Háganse para allá. Y el que mate a cualquiera, yo lo reviento. No, no, no. Porque, a favor, no te detecte la kill. Que no te detecte la kill. Que no te detecte la kill. Porque vas a tener perks. Vas a tener perks. Tiene perks. Tiene perks. Tiene perks. Tiene perks. A ver, vamos a ir para acá. Ok. El vato no tiene ender perks, ¿verdad? ¡Oh! Es que seguramente tiene perks. Porque acaba de matar a otra persona. Entonces, no. No me arriesgo ni de pedo. No me arriesgo ni de pedo. A ver, vente. Ahora sí tengo perks. Y yo, compa, ahora sí yo tengo perks. Así que te vas a reventar. Te voy a reventar la vida, compa. Te voy a reventar la vida en dos pedazos, compa. Y me mató. Sí, lo maté yo. El vato de antes. Y bueno, chicos. Estamos de vuelta en la siguiente partida. Vamos a hacer algo que no hago hace muchísimo tiempo. Que es hacer esto. Y directamente ir a por el jugador de al lado. O sea, no lo hago hace muchísimo. Porque, no sé, o sea. Se me quitó la costumbre. Antes siempre lo hacía. Pero con el hecho de que Cubecraft, por ejemplo. Quitaran ese. Es la opción de poder ponerte la arma. Que diga. Para poder craftear los bloques rápido. Como que se me fue quitando poquito a poquito. Pero pues. Aquí con el high pixel. Pues no he hecho eso. Pues puedo hacerlo, ¿sabes? Puedo hacerlo tranquilamente. Tranquilamente. Ahora, le hice dos hits. Así que el vato debería estar súper muerto. Bueno, no tan súper muerto, ¿sabes? Pero me entienden. ¿Me entienden el men de sol? Me explico Federico. A ver, vamos a ir a por el otro. A ver. Aquí hay una persona. No, se fue para el medio. Vamos para el medio. Es que para el medio. Tienen cosas súper opes. Pero bueno. Me debería comer esta manzana primero, ¿verdad? Me debería comer la manzana. Porque me conozco. De que al fin de cuentas. Me van a terminar recteando. Y voy a venir otro de otro lado. Y no voy a tener la suficiente vida. No juegues que tienes un... De vida. Y vas a seguir vivo. No juegues. Que vas a seguir vivo. A ver. A ver. Compita. Compita. Por favor. Ya caíte. Gracias. Y no me contó la kill. Ah, no. Sí me la contó. Ok. Sí me la contó. Y eso es perfecto. Eso está chido. Porque me puedo comer una manzanita. Porque cada vez que mato a una persona. Me da una manzana. Bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero... Hay dato... Dato curioso. Dato... Hijo de su madre. Hijo de su madre. ¿Esto tiene protección? No. Eso no me interesa. Eso no me interesa, compa. Lo que me interesa... Es tu cabeza, compa. No tengo buena espada ahora que me fijo, eh. Tengo una espada un poco caquita. El vato me dispara y me dispara. Pero... Eso de atinarme como que no, ¿verdad? Eso de atinarme... Pues como que tienes un poco flojita la temperatura. La temperatura, la... La temperatura, que diga la... La... ¿Cómo se llama? La de puntería. A ver, men. ¿Te vas para tu casa? Órale. ¡Uah! 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 Le di esos hits así como que de a gratis, ¿sabes? O sea, así como que... ¡Hola! Toma. Toma y toma. GG, compañeros. GG. Terminamos con mi caballito. XD. Y bueno, chicos. También recordarles que si no han visto mi anterior video... Porque yo subo tres videos al día. O sea, esta semana estoy subiendo tres videos al día. Así que, si no viste el video anterior, te recomiendo verlo. Prueba unos hype... Unos hype... O sea, que hay unos... Unos Skywars en otro servidor. Son bastante diferentes y están muy chidos. Así que si quieres ver ese video... Te... Te puedes ir a mi canal. Y ahí lo puedes ver. Easypeasy, men. Easypeasy. Es un servidor premium del que lo juego. Así que... Son Skywars bastante curradillos. Bastante interesantes. Así que nada, chicos. Vamos a tratar de ir al medio de este... Bueno, es que no sé si salga rentable. O si me vayan a estar apuntando. Porque si me están apuntando... Igual y me... ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Yo les avisé o no les dije? Yo les había dicho. Me están apuntando. Me están apuntando y me van a reventar la vida. Así que nada. Vamos a comernos esta manzanita. Por favor. Una armadura buena o algo así porque estoy en el medio. ¿Sabes? Ándale. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ok. No sé si tiene protección mi armadura. A ver, déjame checar. A ver, protección contra proyectiles. Vaya basura. Proyectiles otra vez. Mugre Blaze. Nomás estorbando. A ver. Aquí no hay nada. Los únicos cofres son los que están aquí afuera, ¿verdad? Parece ser que sí. A ver, aquí hay el vato que me está disparando ahorita. Así que vamos a hacer algo, ¿va? Vamos a hacer algo que va a consistir en matarlo con bolitas de nieve porque el vato me trató de hacer eso. Bueno, no. Con Fleshions me trató de matar, pero bueno. A ver, ¿quién más viene? Alguien más que venga, ¿sabes? O sea. A ver, te voy a dejar hacer puente. Otro vato. El... Mi Blaze está disparando a un lado. Ah, ok, ok. Está disparando para allá. Está disparando para allá. ¡Tiene velocidad! Me desespera cuando tiene velocidad porque me rectean muy fácil. Es como si... Si fuera L, ¿sabes? Como si fuera un L, J, K, A, B, C, F, G, J, K, L, M, U, Q, R, Z, O, V, V, X, Y, R, Z, 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 Z. Así que nada, chicos. Tengo dos Blaze. ¡A huevo! ¡A huevo, compas! Eso es calidad. Eso es ca... 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 calidad. A ver, tú, compa. Tú, compita. ¡Tú, compita! ¿Quieres un poco de recteo? Porque aquí yo tengo bastante, ¿eh? ¡Ala, ala, ala! ¿Cuánto ping tienes, crack? Y el vato me mandó a mi casa en un... en un... en un hitzach. O sea, medio pum. Y órale. ¿Querías visitar a tu mamá? Pues ahí está. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Quiero que venga más gente, compas. Quiero que venga más gente. A ver, tú. A ver, este vato de aquí. Ok. Vamos a hacer como que no lo vi, ¿va? Vamos a hacer como que no lo vi. Para que el vato se confíe. El vato se confíe y baje. Mis blaze. Mis blaze son geniales. ¿Cuántos jugadores faltan? Nada más podemos yo y él. Entonces voy a ir a por él. Voy a ir a por él con un pedacito aquí de Brilly. Ah, es que tengo velocidad. Bueno, no importa. No importa, no importa. A ver, te disparo. Te disparo. Cállate, por favor. Cállate. Yo sé que estás por ahí. Bueno, vamos a ver. Vamos a calmarnos. ¿Por qué no me sale Brilly? ¿Qué pedo? Ahora vamos a calmar otra vez. Me está disparando. Sí, ¿verdad? Osas a dispararme, crack. Estás osando a dispararme. ¿Dónde se fue? Ya lo vi. A ver, blaze. Hagan su trabajo, por favor. Ahí está. ¿No lo ven? Ah, cañón. Lanzó Ender Pearl. ¿Dónde está? Se fue para abajo. Déjame, pongo estas botas. Ah, son las mismas. Son las mismas, pero nuevas. Así que, pues, si son nuevas, mejor. Ah, la caí. La he cagado, macho. La he cagado. A ver, tengo TNT. Y tengo esto. Así que... Ahí está. Ahí te ves, compa. Ahí te ves. Ahí está. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Aquí está abajo. Espérate, ¿tengo más TNT? Con más... No te creas. A ver, tengo un pico tan siquiera. Déjame, me como una manzana. Que el vato está aquí abajo. Eh... Mira, esta espada es mejor. Voy a tirar toda esta armadura. Protección. No, no, no. No me sirve, no me sirve. Esto y esto. Ok, ok. Me acabo de tragar otra vez todo lo que tiré. Ahí está. Ok. El vato está aquí abajo. Justamente aquí abajo. Pero lo que no sabe es que yo soy... Hijo de tu madre. Casi me la hace. Casi me la hace. ¿Se fijan? Ah, mira, si tengo pico, soy subnormal. Ahí lo tiré. Espérate, espérate. Que acabo de tirar mis... Vamos a ver. Ah, se cayó. Tanto pedo para que te caigas este... O sea, tanto rollo ahí de campeando y... Ah, este vato. ¿Cuántas kills me hice? Tres. Bueno, hubiera hecho cuatro, pero el vato se cayó solo. Y bueno, chicos, estamos de vuelta en la siguiente partida. Ya estoy con mi nuevo case. O sea, este nuevo cristal es hermoso. O sea, combina con mi playera. Combina con todo, ¿sabes? Bueno, no con todo, pero... Combina con mi playera. El skin está bastante cool que combine con la playera, ¿o no? Es como que... Me importa la moda. Así que me voy a poner eso. Así que nada, chicos. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de hacer un Ridley... Hacia el medio. Que ahora no he calentado mucho con el tema de los clicks. Pero bueno, ¿sabes? Igual y me sale. Sí me salió. Qué bueno. Y no digan así que cubo no vale. Porque, pues sí vale. Ese es un señor Ridley. Debido a que... Debido a que... No solté la S. O sea, si yo le soltaba la S, te lo creo. Pero no solté la S cuando estaba haciendo el Ridley. Así que sí cuenta. Así que GG, compañero. Gracias por tratar de tirarme, pero no te salió crack. A ver, ese vato de allá. Vamos a ignorarlo un poco. Porque se nota que no domina mucho el tema del Skigwar. Vamos a ver si nos topamos aquí con buena armadura. Así. Ok. Ok. Esto, esto y esto. No, veneno no me interesa, pero bueno. A ver. ¿Dónde está el...? ¡Oh! Me mordí solo. ¡Ah! 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 ¡Me mordí solo! ¡Ah! ¡Doló bien feo! ¡Ah! ¡Doló bien feo! A ver tú, men. Acabas de cometer el peor error de tu vida. Se bajó una bolita de nieve y pa'l suelo. ¡Ah! ¡Sí duele! Lo bueno es que no me mordí tan, tan, tan fuerte como para sangrarme o algo así. Pero vamos a subir. Vamos a subir. Ya que, pues, aquí abajo no ya agarré todos los cofres. Y, pues, arriba, según yo, hay más cofres. Sí hay más cofres arriba. Hay un cofre justamente en el medio. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo! ¡Ah, mira! El vato. ¡Qué bueno! O sea, hoy me tocan con puros jugadores que no controlan el tema. ¿O cómo está el tema? Porque, ¿sabes? O sea, no es normal que me haya dado nada más un hit. ¿Y se va a caer? Ok. Ok. Estás remuerto, compa. Estás remuerto, crack. Mira, el otro vato me va a venir de rapiña. A lo mejor. Ah, no, mira. No, no. Si me viene de rapiña, mejor. Porque voy a tener fuerza. Voy a tener poder. Voy a tener ganas. Ah, no sé qué. A ver, ese vato. Bueno. Y eso que ni siquiera estoy en modo... Ahí hay una persona, creo. Eh, no estoy en el modo normal, ¿sabes? O sea, el modo normal son jugadores menos buenos aquí en Skywars. Así que, GG. A ver, hay otro aquí. Me acabo de matar a una persona, ¿sabías? O sea, acabas de cometer el peor error de tu vida, compa. ¡Cinco kills! O sea, ¿qué me pasa el día de hoy? Estoy matando a 25 mil. Bueno, aunque realmente no son tan, tan, tan buenos. Pero, GG, compañero. GG. Así que nada, chicos. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Ya que yo subo videos de Minecraft, Skywars, Bedwars. Eh, todo ese tipo de cosillas. Así que si te gusta, pues te invito a suscribirte a mi canal. Ya que te querré mucho por toda mi vida. Así que nada, chicos. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Espérate, espérate. Déjame, me monto el mi... El mi fiel lince. ¿Dónde es? A ver, no le puedo dar. Ahí está. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y... Hasta luego. Adiós. Bye.